Pero los carnavales por excelencia en Colombia son los de Barranquilla. Una fiesta hecha a la medida para una cultura mestiza y cuya regla principal es que no hay reglas. El carnaval barranquillero es la fiesta popular y folclórica más antigua de Colombia y sin duda la más auténtica. El carnaval por dentro es una belleza, la verdad es ante todo el carnaval de Barranquilla, porque el carnaval de Barranquilla es un carnaval que lo puede hacer cualquiera, el que no tiene plata ante todo. Porque el carnaval de Barranquilla es algo que no le está exigiendo absolutamente nada a nadie para que se divierta. Aquí hay una huecera de una persona que le dio la gana de coger esa basura y ponersele encima y ya se hizo su disfraz y lo demás es la gracia que le ponga que hace reír a la gente. Ese es el hombre que hace el carnaval. Alfonso Fontalbo es el director de la danza del Torito. El cargo pasó sucesivamente por las manos de su abuelo, el fundador de la comparsa, de un tío suyo y de su padre. La del Torito es la danza más representativa del carnaval de Barranquilla. Tiene 120 años de historia y ha despertado el interés de folcloristas y sociólogos extranjeros. Durante todo el año, Alfonso vive de hacer artesanías. La temporada fuerte comienza para Fontalbo en diciembre, con los precarnavales, y concluye el último día de carnaval, cuando muere José Licho. Cuando se llega el martes de carnaval, ya uno siente la nostalgia que al día siguiente uno se va a acostar y ya no hay carnaval. La verdad es que uno dura trajinando esto durante un año para hacer a veces cuatro días de carnaval, que a veces para nosotros no son ni cuatro días, sino ya para nosotros nada más son los ratos que duran los desfiles. Porque para nosotros apenas se acaban los desfiles y nos terminó todo. Para mí el carnaval es una burla de la vida cotidiana. O sea, como tú veas en Venecia el hombre tras la máscara, pero tú no sabes quién está detrás de la máscara. Puede ser el gobernador del mismo departamento, pero disfrazado ya. Es la loca esta que coge la piedra y después tú te das cuenta que en la vida de ella es un ejecutivo, una secretaria. La gente se divierte y se burla a través de la... El carnaval es burlesco. Las cosas más importantes del carnaval de Barranquilla son las que, infortunadamente, se han venido perdiendo en los últimos años. Y que a mi criterio son la irreverencia, la espontaneidad, la transgresión de las normas, la inversión total del orden cotidiano convencional, ese derecho a la locura de que hablaba García Márquez, y también un poco la creatividad innovadora de los disfraces, que en especial siempre constituía para mí el principal atractivo en los carnavales, ¿no? Qué nuevos disfraces había, qué nueva burla iban a proponer esos disfraces. La marimonda era un man, un man dañado, ¿verdad? Entonces, comiñaba así todo bacán y se empezó a ir y le decía que era un serruchero, ¿sabes? Entonces... Para Huizcas, otro personaje de las fiestas de Momo, nos habla de uno de los disfraces típicos del carnaval barranquillero, el de marimonda. La careta se la crea con un saco de harina o una funda de almohada y se hace las orejas y la nariz, le pone un poco de irreverencia a la cara de la marimonda, es un poco erótica, ¿eh? Entonces, en sí el man era un resentido social, era un man llevado que no tenía plata con qué disfrutar de... Entonces la aprovecha, como todo man llevado, como todo buen man llevado, es un resentido social, porque ¿quién que está llevando a un resentido social? Entonces él sale con ahí, usa una corbata grandota, que es una prenda imprescindible en el disfraz de marimonda, porque es la protesta que hace el hombre ante toda la corbata que han existido en todos los gobiernos en tiempo y espacio. Para Huizcas, tiene su propia visión de lo que es la democracia que produce el carnaval. Imagínense un inglés de esa flema inglesa, embutido en un disfraz de marimonda, esa gente, para ellos es algo grandioso, nunca ha visto, y mejor dicho, se sienten más felices que cachacos en playa, mi hermano, ellos no quieren que se acabe el carnaval. Y después que termina la batalla de flores, se van para mi casa, embordillados, tirados en el bordillo, imagínate tú un ruso, con una gotuma llena de guanduli y carne salada, con cucharas de palo, mamando ron blanco a pico de botella, bailando la butaca como bailan ellos el casachón. No ríos, esto es una babel, esto es impresionante, de pronto hay una llamada, Pablo, ve que a las 10 de la noche tenemos que estar en el country club, y el Pablo dice, ¿qué hay country club ni qué carajo? ¿Tú crees que voy a cambiar la sabrosura con que estoy aquí, para irme para allá, para ir a condición del country club? Bueno, no me llamen, no me freguen y tal. El carnaval, una fiesta hecha a la medida del barranquillero, cuya esencia caribe está fuera de toda duda. Para que sepan que en la Marimonda se pregona mucho la justicia, la paz, ojalá, ojalá, las conversaciones sobre la paz, ahora le hicieran la vía 40 al Salgarral para que aquí en Colombia no hubiera ni un muerto más, mi hermano, porque hay que ver lo que es, el poco de personas es mamando ron, bailando, gritando, y yo sé, aquí no hay un muerto. ¿Cómo es? ¿No hay un muerto? ¿Por qué? Porque todo el mundo vive con la sabrosura, mi hermano. Yo pongo a disposición la vía 40, martes y carnal, para que se hagan el sábado y domingo y carnal, para que se hagan las conversaciones sobre la paz en Colombia.